No me esperemos, ¿no? No me esperemos, no me esperemos, no me esperemos. 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 ¡Gracias! 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 Pelayan Pelayan Quer промق ¡Gracias! ¡Segre mamá! ¡Gracias! ¡Segre mamá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mari! 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 ¿Vale? ¿Le dure la jaw美? ¡Me atre, me atre, me atre, me atre. ¿¡Ey no te voy a algún lado! ¡Ey no te voy a dejar! ¡Se puede dejar ! ¡Gracias! ¡Gracias!